Los estremecedores detalles de lo que le ocurrió a Ojeda Eraso los establecieron los agentes de la SIGIN y la Dirección de Inteligencia de la Policía, DIPOL, que adelantan la investigación con base, entre otros, en el análisis de vídeos captados por cámaras de seguridad, informó Noticias Caracol. Las imágenes permitieron que los investigadores establecieran que Ojeda Eraso, de 29 años, había sido víctima de los fleteros e identificaran a dos de los delincuentes que fueron capturados después en el barrio Santa Fe, centro de la ciudad. Uno de los detenidos confirmó que el cuerpo del subteniente está cuatro metros bajo tierra, en el predio del barrio Egipto Alto, muy cerca del CAI Mirador, agregó el mismo medio. El artículo continúa abajo. Otros datos fragmentarios entregados por el informativo señalan que Ojeda Eraso habría opuesto resistencia al robo, por lo que los fleteros lo mataron, y que en el hecho estarían implicadas al menos cinco personas. También difundió la imagen del vehículo Chevrolet rojo, de placas J989, en el que habría sido transportado Ojeda Eraso el sábado pasado, día de su desaparición. Noticias Caracol, según lo que me comentaron es, que estaba con una amiga nariñense y se despidieron ahí, y por último se ven algunas cámaras del centro comercial por el parqueadero, le dijo al informativo Bolivardo Ojeda, padre del subteniente. Por el crimen, las autoridades desplegaron desde el sábado pasado una amplia operación de búsqueda en Bogotá e incluso en Pasto, ciudad de donde era oriundo Ojeda Eraso. El oficial, cuyo cuerpo va a ser trasladado a medicina legal para establecer las circunstancias y las causas de su muerte, también era profesional en ingeniería agroindustrial, y tenía varias condecoraciones y reconocimientos de la policía.